El peliculero Joder, 14, eh Sin cara, es mucho, eh Venga, ya, vamos Pita árbitro Venga, Aníbal Vamos, Aníbal Vamos, hombre, para colocar la barrera una hora Vale, si ahí con uno te vale Venga, hombre Si nadie se quiere colocar Alberto, Alberto, Alberto 7, Alberto Hola, Alberto Es Alberto 7, Alberto Queda sin eco No amo No amo No amo No amo